le pido al equipo que nos grave porque hablando de ese supremo poder conservador lo que le voy a contar está pero de locos muy muy desmejorado el conocido panista sinvergüenza Santiago Krill le respondió al presidente López Obrador pero con pura verborrea ayer el presidente López Obrador es más, antes de que vayamos con Santiago Krill, y perdón que lo eche el agua con esto don David, ¿será posible que me pueda recuperar la declaración que hizo el presidente López Obrador ayer sobre Santiago Krill la estuvimos compartiendo con Vicente fue un momento muy interesante de la mañanera en la que el presidente hasta se burló de Santiago Krill vamos a ver, escuchar primero lo que dijo ayer el presidente y esto para saber qué es lo que le responde el sinvergüenza de Santiago Krill, porque mire, no votarían ni los vecinos de su colonia Fifi, para hacerlo presidente de la comunidad, esto fue lo que dijo el presidente los problemas que tiene el conservadurismo ni se los debería yo de decir porque no estoy para darles consejos y asesorarlos pero no está en su discurso su argumentación no parece el pueblo nosotros ya está lloviendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes Krill yéndose a mí escucha Andrés Manuel si nos tocas a uno nos tocas a todos y no vas a poder ya pues este pero no es conmigo es con el pueblo háblenle a la gente háblenle al pueblo piensan que no existe el pueblo no le tienen respeto al pueblo menosprecian al pueblo no le tienen amor al pueblo ese es su problema principal son muy clasistas y racistas así es este y además de corrupto este cuate mire que es gris como la chingada no gris como el tono gris gris como mi camisa gris como mi pelito así es este cuate Santiago Krill gris 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 cuando intentó ser el candidato de los panistas a la presidencia de la república le ganó el borolas mira imagínese era era el delfín de Vicente Fox su gran cuate Santiago Krill a quien lo ponían así en un pedestal y ni así ni así pudo ser el candidato del pan todos los puestos me parece que la mayoría de los puestos que ha tenido en nuestros cuerpos legislativos han sido por cuestiones plurinominales es decir de representación proporcional que nadie le dio el voto pues ha sido gris 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 él fue compañero como secretario de gobernación de Vicente Fox fue compañero de Genaro García Luna en ese gabinete nadie le ha dicho nada todos se han quedado callados nadie le ha dicho nada así nada se le ha planteado por ahí no pues sí pues que yo no sabía no sé qué con la vocecita esta que hacen todos los amigos de Fox esa es otra cosa conocemos personalmente a muchos de los amigos de Fox es como si tuvieran algún tipo de moda como si hubieran ido a la misma escuela no sabemos por qué pero todos hablan como este cuate como Fox Santiago Krill Vicente Fox y no quiero también echar al agua a la gente que conocemos y que hemos entrevistado aquí de manera muy amable pero que son amigos de Vicente Fox todos hablan no sé por qué todos tienen este tonito chistosón pero bueno este señor ha sido de lo más gris de lo gris y hoy según esto pues quiere ser candidato a la presidencia de México y sus asesores le han planteado que tal vez siendo más agresivo según él en sus comentarios más locochón más dicharachero va a poder conseguir más votos pero nomás está quedando mal está quedando pero en un pésimo lugar y sobre todo le digo mire ni siquiera al hablar de situaciones irregulares en las que pudo haber incurrido por los permisos que se otorgaron a los casinos en tiempos de Vicente Fox su relación con Genaro García Luna ni siquiera por eso se le se le cuestiona por lo gris que es es mucho más gris que mi pelito de verdad y por supuesto que provoca que se burlen de él mire mire lo que va a decir a continuación mire y escuche lo que va a decir a continuación y que seguramente será causa de que el presidente López Obrador se vuelva a burlar de él cuando se trata de decir verdades Andrés no le saques tú morena y las colcholatas son responsables de la destrucción de la división y el retroceso que hoy vive el país dices querer al pueblo pero en los hechos le mientes le fallas una y otra vez lo peor es que divides enfrentas aún no te das cuenta que todos somos pueblo mentir es traicionar querer al pueblo sería darles medicinas no hay proteger al pueblo sería castigar a los criminales tú los conscientes respetar al pueblo sería cumplir tus promesas como bajar el precio de la gasolina cuesta más apoyar al pueblo sería darles seguro popular estancias infantiles escuelas de tiempo completo las quitaste así que sí mi problema es contigo con tu gobierno y las corcholatas el que miente y traiciona no quiere al pueblo solo lo usa cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate que le entren tus corcholatas y veamos quién le miente al pueblo y quién lo defiende rescatemos México mire se han planteado una y otra vez que no existe el racismo a la inversa que sí existe el prejuicio pero sociológicamente no existe el racismo a la inversa dicho esto le quiero comentar que mire si de pronto le pusieron una pantalla blanca a Santiago Cris atrás se pierde lo dejamos de ver se camuflajea pero completamente dices ¿dónde está Cris? ¿qué es esta pantalla blanca? a ver tiene una foto por ahí una captura don David que va árbara póngale una pantalla blanca detrás y nomás se vería el puro saco por favor a sus asesores póngale una camisa de otro color para que aunque sea contraste un poco con el candidato con el precandidato ahora ministro perdón ¿qué ministro? presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados y mire como bien menciona nuestro queridísimo queridísimo amigo analista político Abraham Mendieta no se equivoca le respondió a este mensaje le recomienda a Krill que mejor despida a sus asesores estos espectáculos no solamente son indignantes resultan asquerosos de verdad ver este este señor con su tonito estilo Fox haciéndose el gran luchador ahora ¿no? por la política por los derechos y etcétera cuando ¿de quién se trata? ¿no? ¿estamos hablando de Santiago Krill? ¿o qué está pasando aquí? por favor no me vengan con cosas y traten de ponerle asesores si no los despide por estas pendejadas que andan haciendo traten de ponerle camisas que le contrasten ¿no? o sea se pierde le pone una camisa blanca y se pierde ¿no? o sea pónganle un fondo que no sea tan claro pónganle un fondo mire si le ponen un fondo como el que tenemos en Sin Censura en nuestros estudios que es un fondo oscuro pues ahí va a contrastar perfecto no va a ser blanco y negro así que pues bueno ellos mismos provocan que se burlen de sus tonterías ¿eh? y le pido al equipo